Hola, ¿qué tal? Bienvenida otra vez a Domina tu Rosácea. Mi nombre es Laura y si eres seguidora del blog sabrás que llevo muchos años ya intentando encontrar un buen bloqueador solar que sea bueno para nosotras. Este bloqueador solar debería cumplir con tres requisitos. El número uno es que debe ser un bloqueador delicado con la rosácea. Como ya sabes, tenemos una piel muy sensible y cualquier ingrediente puede hacernos daño. El segundo requisito que debería cumplir es que fuera un bloqueador que además de ser respetuoso con la rosácea, tenía que ser inocuo para nuestra salud. Pues afortunadamente hay muchísimos ingredientes de ahí que nos hacen daño sin saberlo y entonces por hacer una cosa que es protegernos del sol, estamos exigiendo otra que es hacerle daño a nuestro organismo. Y el tercer requisito que debería cumplir es que fuera un bloqueador que se pudiera encontrar a nivel mundial o que hiciera envíos internacionalmente porque como ya sabes estamos repartidas por todo el mundo y entonces quería encontrar algo que tú pudieras conseguir. Después de leer mucho, de hacer una pequeña investigación, me di cuenta de que los bloqueadores más respetuosos para la salud y para la rosácea son aquellos que tienen un filtro mineral y más en concreto el filtro sería el de óxido de zinc. Encontré siete bloqueadores que tengo expuestos en uno de mis posts que te dejaré por aquí en la descripción para que puedas visitarlos si es que no lo has visto todavía. De ahí elegí tres bloqueadores que son los que he estado probando y de los que hoy te voy a hablar. Voy a empezar por contarte mi experiencia con el de Badger que lo tengo aquí. Este protector me pareció muy interesante por dos razones. La primera es porque era bastante económico y dije pues merece la pena probarlo. Y la segunda es por la calidad de sus ingredientes. Tiene jojoba y tiene espino amarillo que son dos ingredientes muy interesantes para la rosácea. Mi experiencia con este bloqueador es bastante positiva pero tiene tres características que puede hacer que no le gusten a todo el mundo. La primera es que es demasiado denso, es difícil de aplicar. Entonces si tienes por ejemplo granitos o si tienes una piel muy sensible no lo recomendaría porque al tener que frotarlo tanto y restregarlo para que se pueda esparcir por toda la piel podría irritarla. El segundo inconveniente que presenta es que deja un tono un poco blanquecino en la piel. Entonces depende de tu color de piel y de cuánto te apliques te podría quedar una capita ahí medio extraña. A mí a veces me funciona bastante bien como que veo y digo no se nota pero otras veces sí que me noto un poco ese aspecto de geisha del que hablábamos anteriormente que no es tan agradable. Y luego el tercer aspecto que podría ser una desventaja para algunas personas, para mí por ejemplo no lo es, es que se siente que los llevas puesto. Al ser bastante denso tiende a sentirse un poco graso sobre la piel. Para mí eso es un plus porque yo tengo una piel bastante sequita y necesito una extra hidratación pero una persona que quizás tenga la piel grasa o que está en un ambiente muy húmedo, quizás este bloqueador no sería el adecuado para ella. Como conclusión este es un bloqueador que te recomiendo si tu presupuesto es limitado o si simplemente quieres algo que puedas usar en el día a día como para cuando vas a la playa o cuando vas a caminar y no te importa tanto el aspecto. No quiere decir que este bloqueador te vaya a dejar mal pero si quieres algo como más pulido y que se vea más como maquillaje pues serían los otros bloqueadores de los que hablaré más adelante. Mi nota para este bloqueador va a ser un 7,5 tirando a 8. Me gusta bastante. El siguiente bloqueador del que voy a hablar es el de María Verónica. Lo elegí por la calidad de sus ingredientes que me parecen excelentes y porque su creadora tiene rosácea así que supuse que iba a ser un producto increíble. Mi experiencia con el bloqueador no ha sido tan positiva como me esperaba y quizás sea porque tenía muchísimas expectativas puestas en él. Es una pena porque de verdad quería que me funcionara. Básicamente esto se debe a tres razones. La primera es que no me gusta su textura. Me parece un poco arenosa y al untarlo es como que me hace falta densidad. No es la entusidad que me esperaba y no sé si es un problema de mi piel o es un problema del bloqueador. La segunda es porque me parece que remarcan las líneas de expresión y lo que menos quiero es verme más viejita. Y la tercera es porque siento que al pasar las horas me reseca un poco más la piel. Yo creo que este es un bloqueador que podría funcionar más a una persona que tuviera un poquito más grasa en su piel. La mía se nota reseca. Creo que le hace falta un poquito más de hidratación. Entonces de momento no es el bloqueador adecuado para mí. El bloqueador viene en tres colores. Extra claro, claro y medio, que es el que estoy usando yo. Así es como se ve. Y aquí lo esparzo un poco más para que veas el tono final. Como conclusión, no sé si necesito más hidratación cuando utilizo el bloqueador de María Veronique. Es verdad que ellos recomiendan utilizarlo con un sérum anti rojez y con su mezcla de aceites para el uso diario. Y me mandaron una muestra muy amablemente que he probado y sí que noto que hay una mejoría. Pero al ser un producto tan caro pues me espero que no tenga que comprar otros productos más para que me funcione. Entonces eso es como su desventaja. Por otro lado es un bloqueador que merece mucho la pena probar si no tienes el problemita mío de la piel pues tan seca porque tiene unos ingredientes maravillosos. A mí no me ha irritado la piel, no me ha obstruido los poros. Yo creo que merece la pena, sobre todo si tienes una piel un poquito más grasa. Como nota le voy a dar un 7,5 y le doy una nota tan bajita porque estaba esperando muchísimo de este bloqueador. Igualmente lo recomiendo para aquella persona que tenga rosácea y que no tenga una piel como la mía, porque seguramente le podría funcionar. El último bloqueador que me decidí a probar fue el de Santegrity 5 en 1. Mi experiencia con esto lo que habrá sido bastante positiva porque a diferencia de lo que me pasaba con María Veronique, me deja la piel hidratada por mucho más tiempo. Los ingredientes que tiene son excelentes y son muy buenos también para la rosácea y además es más fácil de untar, tiene un olor muy delicioso. Bueno, delicioso, es bastante suave, no se nota de apenas cuando te lo aplicas pues ya se ha ido, pero los otros dos tienen un olor un poquito más particular que también se va, pero los puedes notar. En cambio este se va mucho más rápido. Y por último, aunque no elegí el color que debería haber elegido, también lo puedo usar como maquillaje y esto es algo que es un pro porque como no utilizo mucho maquillaje, pues simplemente con ponerte un poquito de bloqueador y que te dé un tono de color pues también viene bien. El bloqueador viene en cuatro colores y de aquí te voy a enseñar tres que son los que tengo. El Light, que es un color claro, el Golden Light, que es un poco más dorado y el Medium, que es un color un poco más oscurillo. Entonces mi experiencia con este bloqueador ha sido bastante positiva. Como conclusión de los tres bloqueadores, este es el que se lleva el premio. Le pongo una nota de un 8,5. Bueno, pues esos eran los tres bloqueadores a los que te quería hablar y espero que te haya gustado la reseña que he hecho sobre ellos. Igualmente recuerda que cada persona es diferente y necesita probar para saber qué es lo que le funciona. Te voy a dejar el link abajo en la cajita de descripciones en donde puedes encontrar el artículo que escribí en mi blog sobre estos bloqueadores y también encontrarás los links de las tiendas que están vendiendo los bloqueadores y que te los enviarán a tu casa. Algunas de ellas venden muestras del producto por lo que yo recomiendo que sea la primera opción pues para que puedas saber si el bloqueador te va a servir o no. Así que te recomiendo pasarte por ahí para conseguir esta información. Y si has probado estos productos que he comentado o si tienes alguna duda, por favor déjanos tus comentarios abajo y así podemos comunicarnos mejor. Muchísimas gracias por acompañarme otra vez y espero que nos veamos en una próxima. Chao.